Muy buenas tardes, mi nombre es Diana y agradezco mucho su asistencia. También quiero agradecerle a la doctora Ana Rita Valero por invitarme a hablar sobre el Islam. También un agradecimiento al Colegio de Vizcaínas por el tiempo y el espacio para esta charla. El tema que voy a hablar es sobre el Islam y hablaré en tres breves áreas. La primera es sobre el Islam, la segunda lo relacionado con la mujer y algunas mujeres ejemplares. Entonces les voy a compartir la presentación que he preparado, espero sea de su agrado, para comenzar con este tema. Entonces los temas serían el Islam, la mujer en el Islam y mujeres ejemplares. ¿Qué es el Islam? Esta primera explicación voy a abordarla a partir de preguntas, respuestas, para que sea una explicación breve y más fácil de comprender. Entonces, ¿qué es el Islam? El Islam es una actitud ante el mundo y el Creador, es decir, es un modo de vida sustentado en la cosmovisión que abarca todos los intereses y todos los asuntos humanos. El término Islam viene del árabe Islam y se refiere a la idea de paz, de salud y de salvación. De manera literal significa sometimiento a la voluntad divina para obtener la paz y la salvación. Entonces, musulmán o muslim significa o se refiere al que se somete a la voluntad divina y a sus mandatos. Ahora, el Islam tiene fundamentos y ramas que son principios que van a sustentar la cosmovisión islámica. Esta cosmovisión que es el resultado de la aceptación desde la razón. Estos preceptos o principios se van a aceptar siempre desde la razón. Entonces, empezamos por los fundamentos, el usuduli. Esta es la, el primero de ellos es la unicidad a Dios. Eso significa que Dios es único y es uno. Otro de los fundamentos es lo relacionado con la justicia divina. Dios es justo, no puede caer en la injusticia ni en la tiranía. Otro punto importante es lo relacionado con la profecía. Es decir, que Dios envió a mensajeros, a profetas e imames para enseñar a la humanidad, para ser una guía, para ser una, para educar a la humanidad. Y otro punto muy importante es el imamato. Estos imames atienden los asuntos temporales y espirituales de la sociedad. Este imam es designado por Dios con el único objetivo de preservar y defender la fe. Entonces, el imam es el guardián de la fe. Y hay doce imames, desde el imam Amir al-Muminim hasta el imam de la época, que es el imam Magdi, que Dios apresure su aparición. Luego, tendríamos el fundamento de la resurrección. Eso significa que hay vida después de la muerte. Entonces, estos serían los fundamentos. Las ramas del Islam son las siguientes. El primero de ellos es la oración, el Salat. La oración va a ser esa comunicación más íntima entre Dios y el hombre. El Salat da tranquilidad y paz a los corazones y purifica el alma, ¿no? Purifica al ser humano. Es como la esencia de la purificación. Ahora, de manera obligatoria, son cinco rezos diarios. El primero de ellos es el del alba, que son dos ciclos. El del mediodía, que son cuatro. El de la tarde, que son también cuatro ciclos. El del ocaso, que son tres. Y el de la noche, que son cuatro ciclos. Estos son de manera obligatoria. Todo musulmán debe de realizar sus cinco ciclos, sus cinco rezos al día. Luego, tendremos el ayuno. Este ayuno que consiste en abstenerse del alimento y de la bebida, o de los líquidos, desde el alba y hasta la puesta del sol. Es de manera obligatoria en el noveno mes, en el mes del Ramadán. Y la tercera rama es el zakat o el azarque, que significa purificación y crecimiento. La riqueza y todas las cosas pertenecen a Dios. Nosotros solo somos los administradores de esta. Entonces, el zakat significa dar el 2.5% de la riqueza anual y se va a distribuir a los necesitados, a los pobres. El dar zakat nos beneficia, puesto que purifica nuestras posesiones. Luego, tendríamos el quinto, o el HUNS, que consiste en pagar el 20% de ganancias anuales, es decir, de esta parte que nos sobra de la riqueza. Hay personas muy especializadas y hay un detallado reglamento de todas estas pertenencias y cómo se debe de realizar. Por ejemplo, si yo tengo dos casas, la segunda casa, de esa segunda casa, daré el 20%. Luego, tendríamos la peregrinación o el Hatch, que es una obligación a peregrinar una vez en la vida a la mica. Claro, existen serias condiciones y rituales para que se pueda realizar esta peregrinación. Y se realiza durante los 10 primeros días del mes de Tul Hatch. Otra de estas ramas es la lucha en el camino de Dios, es decir, la yihad. La yihad significa esfuerzo. Y entonces hay dos tipos de yihad, la yihad mayor y la yihad menor. La yihad mayor es la lucha contra nuestros defectos, nuestros egos, nuestras desobediencias. Y es como la más complicada también, porque se debería de hacer cada día y en cada instante. Mientras que la yihad menor sería esa defensa ante el ataque del enemigo. Pero es importante mencionar que solo el imán de la época es el que convoca a esta defensa. Nadie más puede convocar a la defensa. Otro elemento es ordenar el bien y prohibir el mal. Esto significa que se busca tener y mantener una conducta correcta, tanto individual como social. Y el último, la amistad y enemistad. Consiste en amar a Dios, a sus profetas y a Lutbeit. Y rechazar a todos los enemigos, pues, de estos. Entonces, el islam es la completa aceptación y obediencia a las enseñanzas de Dios que él va a revelar a su profeta. Otra pregunta importante. ¿En qué cree el musulman? Bueno, algunas de las creencias básicas son las siguientes. Primero que nada, pues, creer en Dios. Esto nos dice que se cree en un único e incomparable Dios. No tiene hijos, no comparte su divinidad, no tiene socios. Él es el único que posee el derecho a ser adorado. Además, también posee los más magníficos y sublimes y perfectos atributos. Alá designa a un único Dios verdadero. Este es poderoso, creador y soberano y señor de todo lo que existe en el universo. La sura 112 da testimonio de esta situación. Otra creencia es en los ángeles. Los ángeles van a ser estas criaturas honorables que lo único que hacen es obedecer a Dios. Cualquier acto es mandado por Dios. Por ejemplo, el ángel Gabriel, por orden de Dios, desciende al profeta el sagrado Corán. Otro punto es en los libros revelados. Dios ha revelado varias escrituras a sus mensajeros como prueba para la humanidad y sobre todo como guía para la misma. El sagrado Corán, la palabra Corán significa recitar o leer y estará escrito de manera especial en una prosa rimada y consta de 114 suras. Unas fueron reveladas en la Meca, que son las más cortas, mientras que las reveladas en Medina son más largas y tratan de disposiciones legales. Ahora, otra creencia son los profetas y mensajeros de Dios. Cree en que los profetas y mensajeros de Dios comienzan por Adán y hasta el sello de los profetas, el profeta Muhammad, la Pasea con él, incluyendo Salomón, Jonás, Abraham, Ismael, Isaac, Aarón, David, Jesús. Todos ellos van a ser la reconfirmación del eterno mensaje. Y van a ser creados como seres humanos que no poseen o no poseían ninguna de las cualidades o atributos divinos. Otra creencia es en el día del juicio, es decir, el día de la resurrección, donde todas las personas vivas o muertas serán resucitadas para ser juzgadas y recompensadas por sus acciones. Otra creencia es la predestinación divina. Algatra significa predestinación. Y esto hace referencia a cuatro ideas importantes. Dios sabe todas las cosas, él ha registrado todo desde el inicio hasta el día del juicio final. Cualquier cosa que Dios quiera que pasa, sucede. Si él no quiere, no pasa. Y Dios es creador de todo. Entonces, Dios le ha dado al hombre el libre albedrío. Es decir, que puede elegir entre el bien y el mal. Y nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Ahora, el Islam tiene unas fuentes, dos principales de las cuales va a derivar su legislación y su doctrina. La primera de ellas, pues ya les hablé de él, que es el Sagrado Corán, que va a ser esta palabra revelada. Ahora, la suna, que consiste en la palabra y acciones del profeta y sus sucesores. Es decir, son dichos, consejos, actos o misiones que fueron realizados por el profeta y sus sucesores. Ahora, a estos se le conocen como hadís. Hadís van a ser tradiciones o costumbres. Y hay miles de recopilaciones de estos. Sin embargo, dependiendo de los requerimientos legales de cada época, hay personas dedicadas al estudio del Sagrado Corán y de la suna. Dedican más de 30 años de su vida a su estudio y pueden generar un consenso para resolver estos requerimientos de la época. Y lo van a ser sustentado en estas dos fuentes. Y un último, una última fuente, que sería el intelecto. La razón siempre como un elemento fundamental de la condición humana. Entonces, podemos concluir que la ley islámica es un conjunto de principios y leyes fundamentales que son dinámicas, que se están moviendo y que esta movilidad y adaptación va a depender del intelecto y del conocimiento de las fuentes. Ahora, les voy a poner un ejemplo de un hadís. Entonces, dijo el imán Amir al-Muminin a su hijo Hassan. Oh, hijo mío, no hay riqueza mayor que el intelecto, ni pobreza igual a la ignorancia, ni soledad más dura que la vanidad, ni hay vida más sabrosa que la basada en el buen carácter. Entonces, los hadís van a ser estos consejos para que tengamos un mejor comportamiento y una mejor calidad de vida, una buena vida, ¿no? Una buena vida. Ahora, ¿quién es Mohammed, el mensajero de Dios, la paz y a comer? Él nace en la Meca en el 570. Él perteneció a la tribu Hurash, que va a formar parte de uno de los clanes más pobres. El líder de este es Abu Talib. Él era el que cuidaba la cava y además tenía una tradición monotequista. Sus padres fueron Abdullah y Amina, pero él queda huérfano a los cuatro años de edad y lo cría su abuelo Abu Talib. Va a contraer matrimonio con excelentísima jadilla y van a tener hijos. Su primer hijo es Al-Kasim, el segundo es Abdullah, pero ellos van a morir a muy temprana edad. Tras estos acontecimientos, el profeta decide adoptar a su primo, a Ali Abnavitalev, y posteriormente van a tener a su hija Fátima. El matrimonio de ellos va a conceder o va a tener a dos de los imames de estos guías, el imam Hassan y el imam Hussein. El comportamiento del profeta fue implacable. Él era íntegro, gozaba de confianza de las personas, era virtuoso, sabiente, y gracias a eso se hace acreedor a dos apodos. Uno de ellos es Al-Amin, que significa el confiable, y el otro es As-Sadik, que significa el veraz. En el 610 comienza la misión profética. Es decir, que Dios le ordena que proclame la unicidad. En una de las veces que él se retira a la cueva de Hira a meditar, era una acción que realizaba constantemente, siempre meditaba sobre la inmensidad del universo y todo lo que le rodeaba, va a iniciar ahí justamente esta misión, esta revelación, para que comience con la misión profética. Trece años después, cuando se trasladan de Meca a Medina, comenzará lo que se conoce como el calendario islámico. Este acontecimiento se conoce como la Ejira. Entonces, tras 23 años de esta misión profética, el profeta está ya a unos meses de fallecer. Y en su última peregrinación a la Meca, reúne a todos los musulmanes en una área geográfica conocida como Gadirhu. Y ahí, por orden de Dios, le designa al sucesor. Y entonces, nombra como sucesor al imam Ali, al príncipe de los creyentes, a Miramundi. Él, en este discurso, menciona que para preservar el islam, deja dos cosas, el Corán y el amor por al-Uqbeit. A sus 63 años, el profeta muere en Meca y deja el legado de la justicia en toda Arabia. Y en menos de un siglo, se extiende desde España hasta China. Esta expansión es mediante las ideas y la doctrina. Entonces, en la actualidad, hay más de 1.200 millones de musulmanes, donde muestra que la fe es viva, está fuerte y en expansión. Pero, con algo muy importante, una clara ideología, que es la de estar en contra de la injusticia y la opresión. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo se convierte en musulmán? Bueno, no hay rituales específicos, tampoco como algunas acciones que te digan que ya eres musulmán. Es más bien una decisión de corazón y desde la razón. ¿Por qué? Porque estás aceptando vivir de acuerdo al agrado de Dios, aplicándolo a tu vida cotidiana. Entonces, es una decisión voluntaria, es una decisión muy seria. Sin embargo, es importante dar testimonio de fe. Este acto simbólico se realiza con la guía de un sheik. ¿Por qué? Porque este testimonio de fe tiene una carga jurídica. Es decir, tienes obligaciones y tienes que obedecerlas. Todo lo que se mande cumplir se debe, se está obligado a hacer. Ahora, es muy recomendable que cuando se haya realizado este testimonio de fe, de manera previa haya un estudio de mínimo lo básico de la vida de un musulmán. O sea, lo referente al rezo, lo referente al ayuno, las leyes prácticas, la cosmovisión, esta parte de la doctrina, la ética, sobre todo el comportamiento isláquico. Bueno, con esto termino esta primera parte de lo relacionado con el islam. Ahora, en este sentido, es importante hablar sobre la mujer en el islam. Bajo esta idea de la mujer en el islam, voy a abordarlo desde dos puntos importantes. El primero de ellos es la importancia de la mujer vista desde el islam y la visión coránica. Bueno, entonces, la importancia de la mujer, con eso empezaremos. Desde antes del islam y podríamos mencionar que en todo el mundo, la mujer fue despreciada, discriminada, relegada, sin haber ocupado el lugar que le correspondía. Siempre en un segundo lugar, en todos los aspectos de la vida, incluso en el interior de la familia. Casi siempre se les criaba con un grado de culpabilidad, esa esencia de pecado. Y en algunas ocasiones se le consideraba menos inteligente, con menos capacidades o como objeto de consumo. Cuando aparece el islam, viene a reglamentar los procedimientos relacionados con la excelencia femenina. Pone límites a los abusos y costumbres fijadas y presenta unas normas equitativas con sus respectivas responsabilidades. Entonces, en el sagrado Corán, en la sura 3, Aleya 195, menciona lo siguiente. Su señor le respondió a su súplica. En verdad, yo no dejo que se pierda la obra de nadie, que obre bien, sea hombre o mujer. Entonces, en esta sura queda claro la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, Dios pone al ser humano en una posición superior a la de todas las criaturas. Y entre los seres humanos no hace distinción según su género, sino por el contrario. Dice que el hombre y la mujer serán juzgados respecto a sus acciones con relación y su relación con Dios. Entonces, el islam pone a la mujer a la par del hombre. En esta posición de honor, de alto grado, de respeto como individuo y como elemento imprescindible de la sociedad, el islam enaltece a la mujer. La ve como algo precioso y valioso, que se vale por su conocimiento, o que vale por su conocimiento, su sabiduría y su virtud. También la ve como compañera del hombre. El islam protege su dignidad y tiene un rol muy importante. Se le considera como constructora y educadora de la sociedad. Por eso, el hombre debe apoyarla para que pueda cumplir mejor estos roles. En el islam, la familia es un elemento muy importante porque es el núcleo de la humanidad. Y la mujer, como madre, goza de mayor reconocimiento y honor ante los ojos de Dios. Otro punto importante es que le otorga derechos. Ella es libre de manejar sus bienes e ingresos sin ningún tipo de tutor. También puede testar y también puede heredar. Entonces, la mujer, como hija, como esposa, como madre, como mujer que es, está considerada como lo más importante de la sociedad. Por eso, un derecho que nos ha sido otorgado por Dios no puede ser arrebatado por los hombres. Entonces, la mujer no debe recibir animarversión o alguna situación que le cause ansiedad o que le cause incertidumbre. Porque la mujer es un ser preciado. Ahora, ¿cuál es la visión que se extrae del sagrado Corán? Como bien les había mencionado, el sagrado Corán es la fuente más importante para conocer al islam. Es un libro correcto, es un libro indemne y pone normas de acción en forma de leyes. Entonces, ¿cómo le asigna la personalidad? ¿Cuál es la personalidad que le asigna a la mujer? Esta personalidad es a partir de la creación. Entonces, a partir de seis perspectivas, vamos a mostrar la perspectiva de la mujer en el islam. La primera de estas perspectivas es que se ha considerado al hombre y a la mujer de una o dos esencias. La respuesta que da el Corán al respecto está en esta sura. O gentes, temed a vuestro Señor, que os creó de una sola alma y que creó de ella a su pareja y que a partir de ambos ha hecho surgir hombres y mujeres en abundancia. Entonces, aquí menciona que el hombre y la mujer han sido creados de la misma esencia, no inferior ni tampoco creada de alguna parte del cuerpo del hombre. No hay distinción, son iguales. Otra perspectiva es la mujer como origen del pecado. En algunos textos o en algunas creencias piensan que la existencia de la mujer es fuente de la tentación del mal. Y que en cada pecado o crimen cometido por el hombre, la mujer tiene algo que ver. Entonces, que el demonio va a atentar a Eva y ella a su vez llevará a Adán a esto. Como si el hombre fuese inocente de todo pecado y que la mujer es quien lo arrastra a él. Como el demonio no puede acceder al hombre. Entonces, se sirve como medio a la mujer para acceder a él. Aquí tenemos una sura que nos habla de esta visión. Y, oh Adán, tú y tu pareja, vivir en el jardín y comer de él lo que queréis. Pero no acercáis a este árbol, pues seréis de los opresores. Entonces, Satanás le susurró a ambos para mostrarles su desnudez ignorada. Diciéndoles, vuestro señor, os ha prohibido este árbol para que no lleguéis a ser ángeles. O para que no viváis eternamente. Y les juró a ambos. En verdad, soy para vosotros un buen consejero. Con mentiras les hizo creer. Y cuando probaron del árbol, se le, se evidenció a ambos su desnudez. Y comenzaron a cubrirse mutuamente con hojas del jardín. Pero su señor les llamó. No os he prohibido ese árbol y os dije que Satanás era para vosotros un enemigo declarado. En esta sura 7, a leyes de la 19 a la 22, se narra la historia de Adán y de Eva usando pronombres en plural. O sea, hace referencia a ambos. Tanto Dios se refiere a ambos como Satanás se refiere a ambos. La mujer, en este sentido, está librada de ser la causante de la tentación y de ser el medio del demónio. Ahora, otra perspectiva. La consideración despreciativa respecto a su capacidad espiritual. Se ha pensado que la mujer no puede aproximarse a Dios como lo puede hacer un hombre. El Corán ha dejado bien claro que la proximidad de Dios no depende del sexo, sino de la fe y de sus buenas obras. No importa si es hombre o si es mujer. El sagrado Corán menciona que por cada hombre piadoso hay una mujer piadosa junto a él. Y está el ejemplo de las esposas de Adán, de la esposa de Abraham, la madre de Jesús, la madre de Moisés. Al respecto, tengo estas suras. Suras 28, número 7 y número 10. Y revelamos a la madre de Moisés. Amamántale y cuando temas por él, ponlo en el río y no temas ni estés triste. En verdad, nosotros te lo devolveremos y le haremos uno de los mensajeros. Y más adelante continúa. El corazón de la madre de Moisés quedó desolado y a punto habría estado de revelar lo ocurrido si no hubiéramos fortificado su corazón para que fuese de los que tienen fe. Entonces, en la historia que narra el sagrado Corán, presenta a mujeres con esta capacidad espiritual elevada, que pueden hablar con los ángeles o que pueden hablar con Dios. O que hay también mujeres excepcionales, que es de lo que les voy a hablar más adelante. Otro punto importante es las mujeres como medio para dar a luz a bebés y es creada para los hombres. Estas ideas nunca se encuentran en el Islam. Hay una sura, la sura 2, 187, menciona lo siguiente. Ellas son una vestidura para vosotros y vosotros sois una vestidura para ellas. Esta parte de la vestidura se refiere a que se protegen, adornan y cubren sus defectos de manera mutua. Entonces, menciona el Corán que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Otro punto importante es la abstención sexual y la sacranidad. Esta idea de que la vida en celibato permite llegar a los estados más elevados espirituales, pues tampoco es compartida en el Islam. ¿Por qué? Porque se piensa que la causa de esto es un sentimiento de adversión contra el sexo femenino. Como si el amor de la mujer es la mayor depravación y pues esto no se acepta en el Islam. Un filósofo británico, ganador del premio Nobel de Literatura, Bernard Roussel, menciona lo siguiente. En todos los códigos de conducta moral aparece un tipo de... Russell menciona lo siguiente. En todos los códigos de conducta moral aparece un tipo de aversión a las relaciones sexuales, excepto en el Islam. El Islam ha dispuesto regulaciones y limitaciones con respecto a esta relación por razones sociales, pero nunca las ha considerado aburrenables o impuras. De hecho, el Islam considera al matrimonio sagrado y el amor de las mujeres es un principio profético. Otro punto importante es la mujer como fuente de desgracia y desdicha. Como si la mujer es un mal inevitable y necesario. Entonces, el sagrado Corán hace una mención especial del hecho de que la mujer es una bendición para el hombre y fuente de solaz y confort para su corazón. Entonces, el hombre y la mujer tienen deficiencias y ésta radica en la necesidad del otro como complemento para obtener la paz y la calma. Como se puede apreciar, entonces, el Islam no sostiene ninguna idea despectiva ante la mujer. Más bien, la perspectiva que tiene el Islam sobre la mujer es que es un ser humano que tiene todas las facultades de desarrollo, está desprovista de cualquier defecto o falla en esencia de su ser, posee todos los factores de perfección y desarrollo al igual que el hombre. Además, tiene un carácter independiente y no es considerada dependiente de los demás. Entonces, la mujer tiene una posición en el Islam muy elevada, es como un tesoro invalorable y fundamental. Ahora, el último de los puntos de los cuales les voy a hablar es lo relacionado con las mujeres ejemplares. Bueno, estas mujeres ejemplares, voy a mencionarles tres. La primera de ellas es Jadilla, excelentísima Jadilla. En lo que voy a narrarles sobre ella, voy a tratar de mostrar cómo la cualidad de benefactora va a ser importante para el avance y el mantenimiento de la misión profética. Entonces, su cualidad ejemplar sería el ser benefactora. El caso de Fátima Sahara, su cualidad es esta responsabilidad política. Hay un instante muy importante en donde él se usurpa el liderazgo y ella toma esta responsabilidad. De defender al imán de su época. Entonces, de la siguiente, Fátima Mazuma, vamos a rescatar cómo ella es una mujer muy sabia y va a difundir el conocimiento. La persona que tenía, era reconocida por la narración de Jadises, la gente la consultaba para la solución de los problemas. Entonces, Fátima Mazuma va a ser representante de esta difusión del conocimiento. La pasea con todas ellas. Entonces, empezamos con Jadilla, excelentísima Jadilla. Ella nace en la Meca, más o menos entre 565, 570. No hay como una fecha muy clara de su nacimiento, pero más o menos entre 30 o 40 años antes de la misión profética. Ella es hija de un comerciante muy, muy importante, muy rico, pero muere, muere su padre y ella hereda una parte de su riqueza. Y con sus capacidades administrativas, con sus capacidades de organización y de los negocios, acrecenta su fortuna, más de lo que ella ya tenía. Y con esa fortuna ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los discapacitados, a los enfermos, a cualquier persona que necesitara de su apoyo. Ella lo hacía de manera muy amable y sin distinción. Ella es la primera esposa del profeta. Su matrimonio va a durar 25 años. Ella, cuando comienza su propio comercio, va a solicitar un agente que se encargue de sus clientes. caravanas, ¿no? Que viajaban de Siria a Yemen. Y observa cualidades como la honestidad y otras en el profeta. Así es que le encarga su comercio. Al mirar su honestidad, su integridad, su credulidad, que eran cosas que admiraba Hadiyah, ella admiraba en un hombre los principios éticos y morales, decide casarse con el profeta. Como ya les mencioné, van a tener hijos. Y la única que va a sobrevivir, pues es Fátima. Ella va a ser benefactora del Islam. Tras unos años de, después de la revelación, de la primera revelación, se encuentran en la situación de que la gente en la Meca empieza a rechazarlos y van a conspirar contra ellos y los van a obligar a que salgan. Se van a refugiar en un barranco a las afueras de la Meca. Y en ese barranco, pues, no era como muy óptimo. La gente que siguió al profeta va a padecer de hambre, de frío, de sed. Y Hadiyah va a invertir toda su riqueza en ayudar a los musulmanes. Entonces, era muy caro comprar el alimento o el agua porque había que trasladarlo, sacarlo de la Meca y llevarlo a este barranco. Entonces, la mayor parte de su riqueza se pierde. Prácticamente, podríamos decir que perdió toda su riqueza apoyando a los musulmanes durante este exilio. Cuando el profeta le comenta a Hadiyah sobre el Islam y ella es la primera en aceptar y en convertirse al Islam, ella aprenderá a hacer la ablusión, el rezo. Y es justamente el Islam el que, en donde va a encontrar la tranquilidad para aguantar esta situación tan adversa que, por un lado, va a mermar su riqueza, su salud. Pero, por otro lado, esta tranquilidad, esta animosidad que le daba el beneficio del rezo le va a permitir a ella tener esa acción de una mujer que tenía siempre buenos sentimientos, que ayudaba a las personas, que estaba libre de una palabra de menosprecio o de malas palabras o de celos o de alguna acción mala en contra de las personas, ¿no? Entonces, este apoyo que ella tuvo en el Salat le va a permitir ser como sustento de los demás musulmanes, ¿no? Que estaban sufriendo esta terrible situación. Entonces, no solo va a ser ella benefactora, como ya mencionamos, es la primera esposa del profeta, también va a ser la primera mujer que se convierte al Islam y va a ser de las mujeres que dignifican la maternidad. Y sobre todo porque ella va a tener una hija. En ese tiempo, el tener una mujer, pues era no muy grato, así es que ella dignifica la maternidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sus acciones se convierten en un modelo a seguir. Tras la muerte de Hadilla, se decía que el profeta constantemente la recordaba, que la había amado muchísimo y que este amor y este recuerdo generaba ciertos resentimientos en las posteriores esposas del profeta. Pero, excelentísima Hadilla va a ser de las mejores mujeres del universo. Y, bueno, de ella y del matrimonio con el profeta, nace Fátima, la pasea con ella, y ella va a nacer en la Meca, en el 614. Y uno de los aspectos importantes es que es una de las cinco personas que fueron o que gozaron de infalibilidad. Hay una narración que se llama la narración del manto, donde se menciona que Dios le concede la infalibilidad a cinco personas. Estas son el profeta, el imán Ali, el imán Hassan, el imán Hussein y Fátima. La paz sea con todos ellos. Entonces, ellos estaban inmunes de cualquier falta, pecado o impureza. Entonces, ella va a ser una de estas personas infalibles. Como madre, va a ser una madre ejemplar, pues va a criar a dos hombres sabios que van a guiar la comunidad, va a ser una mujer llena de virtudes. Y estas virtudes van a ser tan infinitas que necesitamos verdaderamente estudiar la personalidad de Fátima y tratar de entender estas virtudes. Por eso, yo honestamente no las alcanzo todavía a comprender del todo. Y una de las características más importantes que yo percibo en Fátima es esta defensa o esta revolución majestuosa que realiza Fátima cuando defiende a su imán, cuando defiende al imán Ali, y cuando da un discurso tras la usurpación, y tras la usurpación del liderazgo y la usurpación de las tierras de Fátima. Entonces, ese punto político me parece interesante. Entonces, tras la usurpación del liderazgo, Fátima se dirige a la mezquita y da un discurso. Un discurso que va a traer muchas enseñanzas. Son siete puntos que ella aborda en este discurso. Este discurso se conoce como el sermón de Fadak y es un discurso con una clara tendencia política porque defiende al imán Mato tras la usurpación de estos hipócritas. Ahora, en este discurso, Fátima muestra un gran nivel de conocimiento en varios aspectos. En el aspecto del monoteísmo, del misticismo, de las enseñanzas del sagrado Corán, de la ética, pero sobre todo de asuntos políticos. En este discurso, ella presenta argumentos muy sabios y evidentes con un orden y elocuencia muy importantes y también va a tratar de abordar temas de interés para toda la comunidad. Entonces, uno de los puntos importantes es cuando habla del monoteísmo y la creencia de la unicidad. Ahí muestra cómo conoce estos elementos. También habla de cómo el Islam verdadero fue traído por el profeta, exhorta a la población de que no se deje llevar por estos hipócritas que están usurpando y que pueden manchar el verdadero Islam. Otro elemento importante es cómo muestra de manera revolucionaria la protesta en contra del gobierno injusto, de este gobierno usurpador, y ilumina el alma de la gente para que no siga estas acciones. También va a convocar y va a provocar ciertas acciones contra los que usurparon las tierras. O sea, les va a responder el por qué no deben de cometer estos actos injustos. Y va a mencionar varios argumentos dirigidos a los aznar, que eran los musulmanes en Medina. Entonces, esta acción del sermón de Fadak muestra que la mujer tiene derecho a tomar parte de asistir a reuniones políticas, religiosas y sociales. Ella está en este punto en el que la mujer puede y debe formar parte de estos. Ahora, la siguiente mujer ejemplar de la que voy a hablar es Fátima Mazuma. Bueno, ahora voy a hablarles sobre Fátima Mazuma. Es una mujer infalible. Ella nace en Medina. Es hija del imán Musa y hermana del imán Malrida. Ella, tras la muerte de su padre, queda bajo la custodia de su hermano. Y el califa de la época le invita a su hermano a que viaje a Mar. Y allá, en Mar, va a estar viviendo el imán. Mientras que Fátima queda en Medina, un año después de que el imán viaja para allá, Fátima decide ir a visitar a su hermano. Lleva una caravana con sus familiares y sobrinos. Y todos viajan en dirección hacia Mar. Y ahí es atacada su caravana. Van a ser masacrados sus familiares. Se dice que ella, al mirar esa escena tan atroz, va a enfermar. Otros piensan que ella fue envenenada. Y que algunas de las personas que se enteraron de esta situación se acercaron a Fátima Masuma para invitarla a la ciudad de Kou. Ella había escuchado antes narraciones de su padre sobre esta importante ciudad y decide viajar a Kou. Y allá en Kou va a estar viviendo solo 17 días. Tras estos días, ella va a morir. Pero deja un importante legado en el sentido de que ella se mostró como una mujer con conocimiento, fue difusora de narraciones, fue consultada por situaciones y ella daba estas soluciones. Fue conocida durante estos 17 días como una mujer muy sabia, una mujer muy piadosa, que pasó todos estos días en la adoración a Dios. Y bajo esta aura de sapiencia, de mujer infalible, va a construirse en la ciudad de Kou un centro de aprendizaje donde es el lugar de referencia para todos aquellos que quieran aprender teología o que quieran aprender cualquier área de las humanidades. Entonces, Fátima Masuma es un ejemplo de adoración de aquella que acepta esta obediencia a Dios y sobre todo de una mujer con conocimiento, una mujer que era capaz de narrar los ajadices, pero también de ser una mujer sabia. Entonces, estos tres ejemplos de estas mujeres con facetas completamente diferentes, pero que al final eran mujeres infalibles que toda su vida y todo su trabajo lo dedicaron hacia el camino de Dios. Y son reconocidas, por ejemplo, en el caso de Fátima Masuma, quien visita su santuario, quien visita su tumba, goza de muchas bendiciones. Se narra también que hay personas que han tenido milagros porque le piden a Fátima Masuma. En el caso de Fátima Sahara es un ejemplo perfecto de comportamiento, de tratar de alcanzar sus virtudes o tenerlas como ejemplo o tratarlas de imitar. Lo mismo pasa con la señora Jadilla, excelentísima Jadilla. Y pues espero que esta información muy breve sobre el Islam, la mujer y algunas mujeres ejemplares haya sido de utilidad para ustedes. El tiempo es muy pequeño para tantísima información y les agradezco mucho su atención y el tiempo para escucharme. Muchas gracias.